antes de empezar con la compra lo primero que tienen que hacer es registrarse voy a hacer una simulación de registro yo no lo voy a hacer porque yo ya estoy registrado pero vamos a hacer una simulación de registro y cómo añadir nuestra tarjeta de crédito débito para poder empezar la compra así que en esta página en incógnito vamos a empezar con el registro en primera instancia nos va a mostrar la página en inglés para los que no saben inglés pueden hacerle clic acá donde dice en cambia en español y listo todo es más fácil para los que saben inglés no hay problema lo pueden dejar donde está en este caso lo voy a hacer yo con la opción en español luego vamos a ir acá donde dice identifícate y vamos a iniciar sesión bueno no tenemos una cuenta recién no la vamos a crear vamos acá a donde dice crear tu cuenta en amazon bien en esta penta en esta pestaña lo que ustedes van a colocar son sus datos yo ya he colocado mis datos está mi nombre mi correo mi contraseña y voy a darle clic ahora en crear cuenta de amazon una vez que ya hayan creado su cuenta van a tener que ir a cuenta para revisar los detalles en esta parte se va a encontrar con seis opciones y nosotros vamos a revisar exactamente dos la primera de ellas es direcciones en dirección ustedes van a tener que agregar una dirección la dirección a donde va a llegar el producto que ustedes van a comprar van a tener que colocar el país en este caso yo estoy en costa rica los que están en perú pueden poner en perú por ejemplo tiene que colocar sus nombres y apellidos no yo no lo voy a colocar porque yo ya lo hice pero para ejemplo nombres y apellidos tiene que colocar la dirección exacta donde quieren que llegue el producto que van a comprar avenida principal número 123 detalles sobre cómo es la casa para llegar pueden poner por ejemplo si bien si viven en un edificio el número de ese edificio detalles de la puerta etcétera van a colocar aquí su dirección código postal código postal lima 1 o lima 01 su dni el número de teléfono y listo añaden dirección hasta aquí hemos terminado el segundo paso el primer paso fue crear la cuenta el segundo paso añadir la dirección y ahora vamos a regresar a a la ventana inicial recuerden que para acceder a esta ventana tuvimos que ir a donde dice hola denis en mi caso luego ir a tu cuenta y van a llegar acá ahora lo que vamos a agregar es la tarjeta de crédito o la de débito yo ya tengo dos tarjetas agregadas que son visa en este caso para agregar tarjetas tendremos que ir aquí donde dice tarjeta de crédito o débito agregamos una tarjeta nueva una vez que coloquen sus datos lo que tienen que hacer es desmarcar esta opción es lo que yo recomiendo personalmente por si acaso se equivoquen haciendo clic en alguna compra que ustedes solamente hayan estado viendo como que para ver cuál es el precio y de pronto pues terminaron por comprándolo sin querer puede pasar por cualquier razón pero lo que yo recomiendo es que desmarquen esta opción vamos a agregar tarjeta y lo que les va a preguntar es que dirección de facturación ojo que no es la dirección de compra sino la dirección de facturación con el que ustedes hayan registrado la tarjeta en el banco al momento de haberlo sacado en mi caso yo tengo una dirección ya ya escrita aquí y es en donde yo la voy a registrar voy a seleccionar repito la dirección de facturación real de la tarjeta y hacemos clic en usar esta dirección finalmente nuestra tarjeta se ha añadido y estamos listos para empezar la compra una vez que ya hemos terminado con los primeros pasos el primer paso crear la cuenta el segundo paso agregar la dirección el tercer paso agregar el número de la tarjeta de crédito vamos a buscar el producto como les comentaba yo ya tengo seleccionado mis productos que el primero es un micrófono, lavalier el segundo producto es un trípode bueno entonces vamos a buscar los productos dentro de Amazon para poder comprarlos vamos a ver cómo podemos identificar lo que podemos comprar por ejemplo voy a volver a buscar el trípode voy a copiar y voy a buscarlo lo buscamos acá donde dice bueno en la casilla de busca y nos vamos a encontrar con todos estos datos bien lo primero que tenemos que hacer es seleccionar donde dice international shipping así como tal está escrito international shipping y enviar a Costa Rica en mi caso los que estén en Perú tienen que marcar donde diga enviar a Perú igual los que estén en México, Colombia, Venezuela, cualquier país tienen que seleccionar donde dice enviar a el nombre del país si no seleccionan esta opción le va a salir los mismos productos pero algunos van a decir con un coste adicional y nosotros lo que queremos es comprar pero que nos cueste menos entonces vamos a marcar donde dice enviar a Costa Rica y ahí eso es una especie de filtro ahora lo que tenemos que hacer es buscar los productos que tengan muchas valoraciones con más estrellas por ejemplo el primer producto tiene 4 estrellas con 54% de votos para 5 estrellas y así los demás productos por ejemplo vamos a seleccionar el que yo elegí es este de aquí, es el tipo de liviano con bolsa Amazon Basic este de acá hacemos clic estamos aquí en el producto tenemos que ver donde diga este artículo se envía a Costa Rica algunos productos te puede decir que no se envía por ejemplo si es que yo desmarco esta opción me va a encontrar los mismos productos pero vamos a buscar uno que no diga el envío gratis por ejemplo aquí encontré una aspiradora, lavadora, trapeadora no sé lo que es esto y aquí dice no se envía a Costa Rica no se envía entonces nosotros tenemos que tener bien en cuenta que el producto diga disponible y que si se envía hacia el país donde está cada uno de ustedes lo otro que tenemos que tener en cuenta es el precio este tripode está con un 20% de descuento me va a costar 18,79 más abajo nos vamos a encontrar dentro de toda esta apariencia de Amazon que no es para nada amigable pero podemos identificar por ejemplo el nombre el precio si es que está disponible detalles del producto si es que está disponible o no para el país de cada una de las personas algunos detalles extras del producto más abajo están los recomendados por ejemplo lo que se compra habitualmente con este trípode lo que posiblemente puedas comprar y más abajo aún están los detalles completos del producto por ejemplo está el detalle la cantidad de pulgadas de la altura de este producto de este trípode los detalles técnicos y aquí están los precios con otros accesorios y más abajo están los comentarios que pueden hacer puedes tú escribir alguna pregunta al vendedor y él te va a responder bueno yo ya los leí y me convencí por ese trípode así que ese fue el que elegí Amazon me sale por ahora cada uno el primer producto a 22 dólares y el segundo producto a 18 dólares añadimos el primer producto al carrito el segundo producto también al carrito de compras y finalmente hacemos clic en donde dice 2 en el carrito de compras si es que yo voy a mi carrito de compras de Amazon me sale un subtotal de 41 dólares voy a proceder al pago para saber cuánto exactamente me va a costar en total una vez que ya hayamos seleccionado el pago me va a pedir la confirmación confirmación de mi dirección voy a confirmar que esta es la dirección que yo quiero a la que se envíe luego me va a pedir el tipo de envío que yo quiero y me da tres opciones la primera opción es envío estándar Amazon Global el segundo es envío acelerado y la tercera opción es envío prioritario Amazon me recomienda Amazon me recomienda usar el envío prioritario si es que yo quisiera recibirlo por lo menos el día 30 de noviembre estamos a día 23 pero que es esto de envío prioritario acelerado estándar en la página que les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo van a ver este mismo contenido esta página tipos de envío a América Latina si yo elijo el tipo de envío estándar me va a llegar aproximadamente al país en donde estoy en este momento Costa Rica entre 9 y 14 días el tipo de envío estándar si yo elijo el tipo de envío el que dice aquí el envío acelerado me va a tomar entre 7 a 11 días va reduciéndose el tiempo pero si yo elijo el tipo de envío prioritario el tiempo de envío se va a reducir aproximadamente entre 2 a 5 días ahora cuánto es lo que costaría dependiendo de cada tipo de envío que yo elija cuánto es lo que costaría bien en esta segunda página me va a decir acá si es que yo elijo el envío estándar me va a costar aproximadamente dependiendo dependiendo del tipo de producto que sea de tipo de categoría podría costar entre 2.99 si es que están en México o 7 dólares si es que están en otro país como los que indica aquí Brasil Chile Costa Rica el segundo la segunda opción acelerado el tipo de costo sería de entre 7 dólares si es que estás en México o 14 dólares si es que estás en estos países y la tercera opción sería el prioritario esta de aquí que costaría aproximadamente 30 dólares eso casi para todos los países bien entonces yo voy a elegir para esta compra lo voy a dejar en el envío estándar porque no estoy apurado esta es mi primera compra y pues quiero ver cómo es el servicio de Amazon voy a elegir la opción estándar la que dijimos que cuesta aproximadamente 7 dólares la que cuesta 7 dólares y voy a dar a la opción continuar antes de dar a la opción continuar si es que están eligiendo de la misma manera como yo dos o más productos que agrupen los productos y que hagan un solo envío que no hagan el envío por separado porque se podría perder el producto y también tiene un costo adicional así que yo voy a elegir la opción que dice agrupar mis productos en el menor número de envíos posible voy a dar a la opción continuar y me va a pedir el método de pago yo ya agregué mi método de pago está aquí y agregué mi tarjeta está mi nombre está los datos en general ustedes pueden usar otra opción los que tienen algunos códigos promocionales los pueden agregar aquí o los que tienen su tarjeta de Amazon también la pueden usar y para los que viven en Estados Unidos tienen aquí la opción de agregar su propia cuenta voy a darle en continuar recuerden que la dirección que les sale aquí es la dirección de facturación no la dirección de envío sino la dirección de facturación aquí está la dirección voy a confirmarla y bien el precio total comprándolo directamente en Amazon sería de 76.69 dólares voy a verificar lo que yo elegí si es que es lo correcto está el micrófono y está el trípode ahora ¿qué pasa si es que yo quisiera acelerar un poco mi llegada de estos productos? yo puedo elegir aquí en esta parte donde dice elige la velocidad de envío puedo elegir por ejemplo donde dice estimado de 9 a 14 días que es lo que lo comentaba que es el envío estándar el envío rápido me costaría un aproximado de 85 dólares o el envío prioritario que me costaría 111 dólares entonces como lo repito yo no estoy apurado voy a elegir el envío estándar voy a voy a finalizar el pago y bien ya hemos terminado la compra según esta ventana hemos ahorrado una buena cantidad de dólares aunque si hemos arriesgado unos cuantos días pero como lo repito no estoy apurado para mí está bien ahora según lo que dice acá la ventana dice te hemos enviado una confirmación por correo electrónico vamos a revisar el correo para ver qué es lo que nos ha llegado bien amigos ya revisé mi correo me ha llegado un mensaje un mensaje de confirmación del pedido está mi número de pedido está mi nombre y está la fecha aproximada en que llegará el día jueves 7 de diciembre o el 14 de diciembre está el precio estimado está el total de lo que he pagado y pues ahora lo que me queda esperar es la llegada del producto esta pantalla que están viendo lo pueden encontrar aquí en mi cuenta solamente ponen el cursor sobre el nombre y luego van a cuenta o tu cuenta aquí van a tus pedidos y en tus pedidos les va a salir lo que acaban de hacer lo que acaban de comprar lo van a ver acá a ver rastrear paquete bueno hemos hecho recién la compra así que no hay no hay nada porque esto recién recién se hizo haré un segundo video para detallarles cómo ha sido la llegada cómo ha sido la recepción de esto de este producto y pues el detalle estará en un próximo video bien amigos entonces aquí concluimos con esta lo que sería la primera parte de la compra tengo que esperar yo aproximadamente dos semanas para poder recibir los productos nos vemos en un segundo video para ver cómo va esta aventura de la segunda compra espero espero que les haya servido el video y déjenme en los comentarios para ver qué es lo que les ha pasado qué problema han tenido qué inconveniente han tenido y pues para intentar resolverlo nos vemos en un siguiente video hasta pronto